Sí, qué raro, yo tuve, yo como la especie... ¿Quién se ensañó más con el cuerpo? Este es el impactante testimonio de alias Jackson, uno de los miembros de la organización criminal Hijos de Dios, facción del tren de Aragua, que fue capturado por la Dirección de Trata de Personas de la Policía. La moto, la moto. Ellos se bajaron del carro mío, apuntaron a la persona marítima. ¿Y qué conversaban durante el desplazamiento hasta Carabahío? ¿Qué decían? Que hablara con su jefe y el trabajador trance le decía que ya no tenía jefe, y cuando le revisaron el teléfono, dijeron que sí, que había hecho también varios pagos, varios vouchers que lo ha pagado también en la plaza ahí, y le dijeron, listo. Jackson Alberto Zanés, alias Jackson, cuenta así su participación en el cruel asesinato de Rubí, una trabajadora sexual en Carabahío. Ahora hemos detenido a Jackson Alberto Zanés, de 40 años, alias Jackson, quien no es primera vez que está ya ingresando a una detención, porque él en Venezuela ha estado detenido 7 años por robo agravado. O sea, acá no estamos hablando de un detenido primerizo, ya estamos hablando de un delincuente altamente peligroso. Una vez identificado el auto plomo de lunas polarizadas que participó en el asesinato, la dirección de trata de personas lo rastreó a través del GPS, dando sí con alias Jackson y ubicando el auto el día y la hora del cruel homicidio. Que ese vehículo estaba en el lugar. Entonces ya este conductor, al ver los elementos que nosotros teníamos, no ha perdido negar su participación. Él ha aceptado su participación, sin embargo, dice que a él lo sorprendieron, que solamente era para asustarlo, supuestamente, a la persona que fue víctima de homicidio. Quien sería el líder de esta facción Hijos de Dios en este asesinato, Roger Santana Ballena, de 40 años, ya se encuentra recluido en el penal de máxima seguridad de Ancon 1. Pero no ha sido uno. Lamentablemente, con mucha crueldad, han sido tres los que han disparado más el conductor. Por eso son cuatro los que han participado ese día en el homicidio. El cuarto sicario se encuentra en proceso de identificación y que esperemos, pues, en los próximos días tener resultados, ¿no? Fueron 31 impactos de bala las que recibió Rubí. Fueron tres los que dispararon cobardemente contra ella. Dos se encuentran ya capturados y la policía ya está tras los pasos de los otros miembros de la temible banda del tren de Aragua.